Música 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 ¡Arriba! 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 No te preocupes demasiado, no te preocupes de cantidad, pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se mata, nunca se mata, nunca se mata, nunca se mata ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has bebido? Abre el cuerpo y corazón, deja más del corazón Ven y salganme de este mar, este trabajo, este llenito Estoy hablando de lugar, desesperado, en el olvido amor Estoy hablando de lugar, desesperado, en el olvido amor Estoy hablando de lugar ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Eso es el que la balanza! Muchas gracias Saludos Para Maxi, Guillermina y Bolet, hay saludos también Para Marlene y Diego Después hay Maxi, ya me tengo que acordar O sea, el chico no va para tanto Hay un medio chico acá Gracias